Pienso que un sueño paracido no volverá más Y me pintaba las manos y la cara de azul Y de proviso en el viento rápida me debo Y me he hecho volar en el cielo infinito Volare, oh, cantare, oh, negru, dipinto de blue Felice de estar en la azul Y volando, volando feliz o me encuentro amado, amado que el sol Y me fallan el mundo, sale con el paso de mi Una música dulce tocaba solo para mí Volare, oh, cantare, oh, oh, negru, dipinto de blue Felice de estar en la azul Y hecho que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de proviso en el viento rápido me llevo Y me he hecho ir a volar en el cielo infinito Volare, oh, cantare, oh, oh, negru, dipinto de blue